Hoy alrededor de las 13 se produjo un accidente de tránsito en la calle Los Reartes, casi llegando al arco, protagonizado por un vehículo Fiat 1, conducido por una joven de 19 años con domicilio en la misma avenida, donde el vehículo lo hacía por la avenida en dirección oeste a este, y por causas que se tratan de establecer, colisionó con un pino ubicado en el boulevard. Como consecuencia del accidente, la conductora fue trasladada al Hospital de Santa Rosa con lesiones leves y un golpe en la rodilla izquierda. Gracias por ver el video.